Acuario, mira la carta de la torre, sales ansioso, hay un proceso de estancamiento. Mira, fíjate, estuviste bastante estancado, la plata no estaba fluyendo, pero comienza a fluir en este momento porque vas a hacer unas operaciones, unas transacciones financieras que sale que tienes que hacer una inversión con las personas adecuadas. Recuerda que a quien buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces quiere decir que tener un poquito de olfato, de intuición, tener un poquito de malicia, no de maldad, así que vamos a tener mucho cuidado. También sale este haz de espada que es vencer obstáculo al punto de vista de chismes y enredos porque en tu relación de pareja hay personas malintencionadas porque la relación sale como muy bonita y todo el mundo quiere tener como un novio o una novia como la tuya. Entonces tener mucho cuidado, protegerse, ya saben, la cuerdita roja, esta cuerdita roja que nunca puede fallar y la turmalina negra de la mano izquierda porque la izquierda es por donde se recibe para que tú puedas proteger a ese ser amado. Te dice que en la salud cuidarte la espalda baja y lo que son las lumbares porque sale esa zona un poco contracturada. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la integridad. Tenemos que integrar cuerpo, alma y mente, estar sintonizados con el universo para que el universo pueda disponer de todas esas bendiciones que nos toca a cada uno de nosotros porque nosotros venimos a pasarla bien en esta fiesta llamada vida porque tú puedes ver la vida de dos maneras, en escala de grises o a full color, de que depende de ti, de tu conciencia y esa capacidad para tú conectarte con la felicidad, con todas las cosas buenas y entender que lo malo forma parte de un simple aprendizaje para evolucionar y trascender el alma. Y mucho gusto. ¡Gracias!